Disney anunció que Encanto es todo un hecho. La película ambientada en Colombia llegará a las salas de cine este 24 de noviembre con la voz de una de las integrantes del Grupo Ventino. La compañía ha presentado un breve adelante de lo que se podrá ver en la cinta, en donde además de los colores y la exaltación de la naturaleza, los personajes resaltan por la magia en la que se ven envueltos y el peligro que corre la familia Madrigal. Entre los datos curiosos que se han revelado durante este tiempo en la cinta, uno de los más sorpresivos tiene que ver con Olga Lucía Vives, quien es la integrante del Grupo Ventino y será la voz de la protagonista Maribel. A través de las redes sociales confirmó el hecho mediante un post con un emotivo mensaje, en el que expresó que estaba emocionada y honrada de compartirle esa noticia ya que era su sueño desde pequeña ser parte de una película de Disney. Para más contenido como este síganos en nuestras redes sociales arroba la razón TV.